La noticia de este 2024 va a ser la demanda que le van a empezar a presentar a OpenAI por haber entrenado con datos protegidos y aquí tenemos pues la versión de Elon Musk de si se hizo o no con datos protegidos. So one of the things about training on data has been this idea that you're not going to train or these things are not being trained on people's copyrighted information historically that's been the concept. Yeah that's a huge lie. Say that again? Yes. These AI, all these areas are all trained on copyrighted data obviously. So you think it's a lie when OpenAI says that this is not, none of these guys say they're training on copyrighted data. That's a lie. It's a lie. Straight up. Straight up lie. Ok. Ok. Sounds good. Ok. Bien, acabamos de ver lo que ha comentado Elon sobre si han sido entrenados o no y por ello ya vamos a ver lo que puso la demanda del New York Times contra OpenAI y este es el documento oficial al que está en el New York Times y el documento que han presentado y vamos a ver las páginas más interesantes, vale, empezamos por la 14 que es donde empiezan a comentar este punto de aquí, vale, en la página 14, básicamente que los productos de inteligencia artificial generativa son una amenaza para el periodismo y aquí explican en una serie de párrafos pues que en las últimas dos décadas el periodismo de calidad ha enfrentado desafíos crecientes debido al colapso de los medios de negocios tradicionales y la profileración de desinformación en internet y otros medios y esto ha complicado la capacidad del público para diferenciar entre los hechos y la ficción y bueno, la supervivencia según ellos, según The Times, de medios como The Times, The New York Times, depende de la protección de su propiedad intelectual y derechos de autor esenciales para financiar su periodismo y la monetización de su contenido se veía amenazada, vale, aquí está todo el gran problema, que es cómo van a poder a partir del 2024-2025 poder sacar dinero de su periodismo si no pueden controlar su uso, lo que llevaría a una reducción en el número de periodistas y en la cobertura de historias importantes que puede comentar The Times, vale, así que The Times mantiene derechos exclusivos sobre su contenido y exige acuerdos de licencia para su uso comercial, asegurando así el control y la compensación justa por uso de terceros, por lo tanto, aquí incluye a grandes plataformas tecnológicas se ven bastante amenazadas por este nuevo producto de OpenAI y aquí tenemos, pues bueno, en la página 16 empiezan a decir aquí, pues que en este caso la inteligencia artificial generativa, pues que infringe un montón de copyright, sobre todo de este modelo y aquí también empiezan a informar un poquito de la historia de OpenAI que todos conocéis, es decir, que se fundó en diciembre de 2015 y aquí es la palabra más importante, non-profit, inteligencia artificial compañía, vale, y básicamente empezó con una financiación de un billón de dólares, bastante dinero porque había gente como de los más que todos sabemos que fue de los primeros fundadores, también Rick Hoffman, cofundador de LinkedIn Sanalman, como todos sabemos, y Greg Hoffman, que por aquel entonces era el CTO de Style Bueno, aquí he empezado a contar un poco lo que es OpenAI y sobre todo, él da el punto del cambio de la transición de non-profits por compañía profit y bueno, al final OpenAI ha acabado siendo una empresa que lo que busca es el máximo beneficio a través de sus productos ha empezado a comercializar ChatGPT, sus APIs, pronto veremos muchísimos más productos que van a surgir a través de este nuevo negocio y aquí pues por ejemplo dicen que ChatGPT ganó más de 100 millones de usuarios en tres meses, vale, y un millón de usuarios en los primeros días con lo cual es algo importante porque aquí digamos que OpenAI no está haciendo esto de manera altruista sino que está montando un negocio con los datos de terceros y aquí viene la principal queja del New York Times y posiblemente simplemente sea la primera de muchas, bueno, esto es todo un poquito de explicación vamos a ir a la página 26 porque empieza un tema interesante en la 26 aquí, vale, esto es súper interesante porque dicen un poco como la versión 3 fue entrenada, como todos sabemos tiene 175 billones de parámetros y fue entrenado con diferentes dataset listados en la página de abajo que es básicamente esto y aquí tenemos que resaltar la Common Crawl, vale, que es una organización sin fines de lucro, vale, que rastrega las webs y proporciona gratuitamente sus archivos y conjunto de datos al público, es decir, a cualquier persona que los solicite el archivo web de Common Crawl consta de petabytes de datos recopilados desde 2008 y generalmente pues hacen rastreos mes a mes con lo cual la información está bastante actualizada y luego también pues tienen en este caso WebTest2 que es esta parte de aquí que vemos que se utilizó en tokens que básicamente un token, no es una palabra, pero es casi una palabra 410 billones de Common Crawl, de WebTest 19 billones, de libros, que bueno, llamaron libros 1, libro 2 y de la Wikipedia el número de billones de token y bueno, uno de estos conjuntos de datos según informan es el WebTest2 que fue creado para priorizar contenido de alto valor, vale, o sea que ese es el filtrado que le hizo la gente de OpenAI y está compuesto por enlaces salientes populares de Reddit como se muestra en la tabla, bueno, he puesto ahí mayor documentación aquí abajo y tuvo un peso total del 22% en el peso del training cuando solo constituye el 4% de todos los datos, vale, por eso se llaman datos de alta calidad y en este caso lo que destacan es que el contenido de Times un total de más de 200.000, es esta parte de aquí, más de 200.000 URLs únicas que representan el 1,23 de todas las de OpenWebTest2, vale, lo utilizaron conjuntos de estos datos de New York Times y por tanto aquí viene toda esta demanda porque han utilizado una gran cantidad de sus datos para entrenar este modelo, vale y el conjunto de datos pues como vemos también en Common Crowd también contiene datos del New York Times porque es como se, al final este tipo de rastreadores rastrean todo tipo de web siempre cumplen las reglas que pueda tener como los nofollow o los robot.txt pero si no lo tienen pues bueno, simplemente acceden, rastrean y guardan la información para futuras referencias y ahí es donde viene todo el problema es decir que aquí básicamente está demostrando que cuando entrenaron GPT-3 utilizaron bastante contenido del New York Times y vamos a pasar de, bueno, aquí podéis ver si queréis ver, te especifican en Common Crowd qué es lo que contiene pues dentro de Patents Google tiene un montón de información de la Wikipedia, del New York Times, de The Guardian de la revista Forbes, de Patentes bueno, podéis encontrar una gran cantidad de información aquí te dicen los tokens que tiene, vale, en contenido bueno, básicamente te va explicando hasta que llegamos, en este caso a la página 30 donde aquí está el kit de la cuestión vale, a partir de aquí te dicen aquí es donde empiezan a mostrar ejemplos en los cuales pueden demostrar que esté hecho y por ejemplo en 2019 el Times publicó una serie ganadora del premio Pulisert en cinco partes sobre los préstamos en este caso los préstamos predatorios en la industria del taxi de la ciudad de Nueva York vale, en este caso la investigación de más de 18 meses incluyó 600 entrevistas más de 100 solicitudes de registro análisis de datos a gran escala y la revisión de miles de páginas de registros bancarios internos y otros documentos y finalmente condujo a investigaciones criminales y a la promulgación de nuevas leyes para prevenir futuros abusos de estos préstamos de la industria del taxi y OpenAI no tuvo ningún papel aquí es donde dicen no tuvo ningún papel en la creación de este contenido sin embargo con un mínimo de indicaciones es decir, con un mínimo de prompts recitará grandes partes textualmente que es esta parte de aquí aquí te dice la salida de GPT-4 y el texto del New York Times vale, lo rojo es lo que son palabras que son exactamente iguales y las negras pues son ahí donde un poco chat-DPT GPT-4 en este caso pone algo de su colección y por ejemplo pues aquí simplemente eliminó la palabra signature de yellow cap aquí pues cambió mediation por cap y aquí pues bueno vemos pero exactamente si vemos todo lo rojo que es exactamente lo que coincide es más del 90 y mucho por ciento así que en este caso es la mayor queja que dice la gente del New York Times aquí vuelvo a poner otro tipo de ejemplos vale estando en las siguientes páginas todo esto es la misma serie de ejemplos hasta que llegamos aquí a la página 33 y en este caso pues vamos a encontrar que este pron vale aquí le dice hola chat-DPT bueno está siendo paywallet out es que está siendo bloqueado pues este tipo de noticias que tienen todos los periódicos hoy en día que si no eres suscriptor es decir que si no eres miembro y estás pagando esa fee mensual no te dan acceso así que le dice que está siendo bloqueado según el New York Times y según este pron a este artículo del New York Times Snowfall etcétera etcétera y le pide que si por favor le puede dar el primer párrafo del artículo y vemos aquí que se lo suelta y luego una vez que acaba el primer párrafo le dice dame el siguiente párrafo y según lo que muestran aquí pues le dio el segundo párrafo y entiendo que si continúas preguntándole párrafo pues te daría y aquí igual lo rojo es lo que coincide y lo negro es lo que es diferente textualmente vale y aquí pues igual siguen mostrando más ejemplos uno tras otro vale así que simplemente vemos que está bastante documentado le han puesto ejemplos lo que más hace gracia es esto de aquí que le dice donde empieza vale dame el bueno si lo vemos desde aquí le dice la review que hizo Pitwell sobre el Guy Fieri restaurante sobre este restaurante vale le da esta información etcétera pero aquí le dice vale dame el párrafo inicial de esta review y se lo empieza a escribir luego le dice perfecto dame el siguiente párrafo le escribe el siguiente párrafo el siguiente dame el siguiente párrafo si si esto es verdad y sigue funcionando a día de hoy posiblemente haré otro vídeo de cómo de cómo poder obtener acceso a las últimas noticias sin estar suscrito porque esto es lo que parece que está haciendo esto si le vas pidiendo sentencia a sentencia o párrafo a párrafo hasta que te dé completo el vale y aquí bueno igual esto es toda la información como vemos no es 100% el original pero si el 90 y pico por ciento obtienes obtienes todos los datos que te están pidiendo y bueno aquí simplemente siguen haciendo más ejemplos al final tiene que documentar la demanda y por último quería ir en este caso a la página 60 que es ya de las últimas que simplemente aquí en la 60 pues le dicen en este caso pues la conducta o el infringimiento que están haciendo la gente de de OpenAI y aquí básicamente la conducta ilegal de los demandados está causando un daño significativo a The Times que invierte considerablemente en crear contenido para sus lectores generando ingresos a través de las suscripciones y otras iteraciones digitales y la copia no autorizada de sus obras para entrenar modelos de lenguaje sin compensación es un uso pues no justificado The Times que implementa este método de pago y protección con lo que hemos visto para no dar sus textos a cualquiera sino solo a los usuarios que pagan esa licencia pues está perdiendo ingresos significativos debido al uso indebido de su contenido protegido por derechos de autor por parte de los demandados y este uso ilegal pues podría desviar a los lectores y suscriptores de The Times afectando sus ingresos por suscripción publicidad licencias y afiliados etcétera etcétera vale así que básicamente esto es el ISU y digamos que a partir de este 2024 van a empezar a caer este tipo de demandas a todo el mundo que esté en el sector de la inteligencia artificial generativa vale a todos los que tengan sus propios modelos así que bueno mi pregunta para finalizar es que ¿quién pensáis que será el siguiente en denunciar a OpenAI? porque simplemente esto va no ha hecho más que comenzar y no solo será OpenAI sino los siguientes que estén desarrollando pues modelos grandes del lenguaje que básicamente en 2024 va a ser toda toda gran empresa